Radio H presenta Literatura en Voz Alta, junto al periodista Ethan Kloss, por la 90.1 FM Radio H. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a otra edición de Literatura en Voz Alta. Les habla Ethan Kloss. Hoy nos encontramos con el señor Yuri Soria Galvarro, escritor boliviano. Dato curioso, hoy es el Día de Bolivia por los 99 años de la independencia del país. Yuri es creador del libro Bahía Teneforo, licenciado en Biología Marina. Posee un máster de creación literaria, siendo de más buzo profesional, fotógrafo y músico. Como escritor, ha publicado los libros de relato La Frontera, 2001, Crónicas de viaje Mar Interior, 2006, y Cuentos del Pacífico Sur, 2015. Las novelas también El Perseidor de la Luz, 2019, El Cóndor en el Agua, 2021, y el libro Objeto Bestiario de Suralina, 2022. Harto libro, la verdad. En el año 2010, fue ganador del concurso literario nacional Fernando Santibán, con el libro Sur en Poesía. En 2015 y 2020, fue beneficiado con la beca Creación Literaria también, otorgada por el Ministerio de Cultura y las Artes de Patrimonio, con el relato Cuentos del Pacífico Sur, 2015, y la novela El Tiempo del Cilicio. Y por último, pero no menos importante, fue el ganador, el año 2017, del Premio Municipal Juego Literario Gabriel Amistral, con la novela El Perseguidor de la Luz. Hola Yuri, ¿cómo estás? Te agradezco por acompañarnos el día de hoy. Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los amigos que nos están escuchando, todos los amigos de Valdivia, que me queda una buena caterva de amigos por allá en Valdivia. Yo estudié en Valdivia, en la UACH, así que soy muy cercano a la ciudad. Me alegro eso. Mucha más relación en este caso. Bueno, le comento que este 8 de agosto, hasta el 11 de agosto también, se realizará la número 13 de la Feria de Editores en Buenos Aires, Argentina, en donde participará por parte de la Región de los Ríos como Revisiones. Respecto a su experiencia como escritor boliviano, su opinión en este caso, ¿qué le parece que se hagan este tipo de actividades a nivel internacional, participando diferentes escritores, editores en este caso? Mira, es muy bueno porque se da a conocer el trabajo de escritores y de editores, que es no menor, digamos. A mí está esta gran editorial en Valdivia, el Cultrum, por ejemplo, donde yo he publicado un par de libros, y ellos tienen la posibilidad de ir a distintos, de mover un poco los libros, es el trabajo de las editoriales, moverlo en librerías, moverlo en ferias, y además llevarlo a otros países. Yo he tenido la suerte también de publicar, actualmente estoy publicando casi todo lo que sale en México, en Bolivia y en Chile. En México, en Editorial Ficticia, que lleva varios libros publicados, en Bolivia, en Nuevo Milenio, y en Chile estoy en simplemente editores ahora, y casi todos los trabajos narrativos se están publicando en los tres países. El libro de poesía ha salido solo en Chile, por Editorial Aparte, y bueno, eso fue también parte del germen de este libro, fue hace como 15 años cuando gané el Fernando Santibán, Premio Municipal de Valdivia, en poesía. Y ese trabajo nunca lo publiqué, y fue, digamos, de a poco engrosándose, corrigiéndose el libro, y ahora 15 años después sale el libro incluso con otro nombre, que es Bahía Tenóforo. Dejando de lado el tema de la feria, como decía, me gustaría hablar más sobre la publicación de este libro de Bahía Tenóforo, de la Editorial Aparte, expuesto este año, y bueno, usted ya lo mencionó en este caso. Sí, mira, te puedo contar que los libros igual van encontrando su camino editorial. Yo me considero más un narrador que escribió un libro de poesía. No soy... es el único libro de poesía que he publicado. He declarado así, declaraciones ardientes, que no voy a publicar uno ninguna más, ningún libro más de poesía, salvo que lo publique, que puede ser... Entonces... Pero los libros van encontrando su camino editorial. Entonces, te contaba que yo tengo varios libros de cuentos, un par de novelas, tengo nuevos libros, novelas y cuentos que van a salir pronto, y me considero más narrador. Pero esto de que hablo de la poesía, no es porque la desdeñe, al contrario, me parece un trabajo... Le tengo mucho respeto a la poesía, como que la poesía llega en cierto momento y no es siempre fácil de invocarla. Me resulta más fácil invocar, escribir una novela, o escribir un libro de cuentos. Es decir, puedo avanzar todos los días en ese trabajo. En cambio, en un libro de poesía, es más difícil, como que la poesía aparece cuando quiere y se va. Entonces, este libro, que ya estaba dando vueltas desde su germen inicial, que se llamaba Sur, con el trabajo que gané el Santibán en Valdivia, quedó ahí engrosándose, dando vueltas, hasta que este año conocí... A ver, estamos... Sí, a principios de este año, a fines del año pasado, en realidad, conocí al editor de este editorial porque ambos tenemos amigos en común y tenemos la afición de ser fotógrafos de aves. Sacamos fotos de naturaleza, fotos de aves. Y a raíz de eso nos hicimos... Hablamos una hora y éramos amigos de toda la vida. Y ahí le comenté que tenía un libro de poesía y me dijo, lo vamos a publicar. Y le pedí que, por cierto, primero lo leyera, porque después de leerlo, mantuvo su intención de publicarla y aquí estamos. El libro ya salió y ha tenido buena distribución. El editorial, aparte, tiene un trabajo enorme, digamos, porque ha publicado a muchos poetas como Harry Wall, Bernino Morales, Antonia Torres. Un saludo para Antonia, que es de Valdivia también. Y entonces es un gran trabajo el que realiza la editorial, aparte, porque yo he visto los libros de la editorial en muchas librerías en todo el país. Y si ya es difícil publicar novela y cuento, es más difícil publicar poesía. Pero acá estamos. Igual me he estado haciendo a cargo de publicar este libro de poesía. Este libro, como decía, de poesía, expone ciencia o naturaleza, tema central. Ocupa cita, menciona filósofo, banda o músico, e incluso redes sociales, según me fijé, a base de una literatura libre. Sin dejar de lado cierta figura retórica, me percaté, demarcando así la personificación en la mayoría de sus textos. Todo esto dividido en diferentes, claro, capítulos, cosas, ya que también es una antología. ¿Qué lo motivó a explorar el tema del mar y la naturaleza en Bahía Atenófro? Mira, has hecho un muy buen resumen de un poco de qué se trata el libro. Y en el fondo, el punto está en que uno cuando escribe, recurre a temas que más o menos tiene que conocer. Es decir, tanto en poesía, como quizás en poesía se puede ser un poco más, digamos, quizás se nota menos, pero por ejemplo en una novela, yo no podría escribir, o podría escribir una novela, por ejemplo, de un médico, como personaje, o de un arquitecto, o de un ingeniero, pero tendría que meterme mucho y explorar para que la novela fuera verosímil. En la poesía sucede lo mismo, más de repente si uno toca unos temas de los cuales no conoce, o no tiene carne. No puede exponer referente al tema. Si no sabe, no puede opinar o algo así. No puede dar comentarios. Si no sabe del tema. Se nota cuando lees a alguien que escribe de un tema que no conoce, como que no hay verosimilitud, que tiene que ver más allá con la verdad, porque si uno escribe libros de ficción, el lector ya sabe que es mentira lo que va a leer, pero tiene que contarse de tal manera que parezca verdad. Esa es la verosimilitud. Y por eso uno recurre a lo que tiene más cerca en muchos casos, cuando es consciente, como el mar, el medio ambiente, la fotografía, la imagen fotográfica, las aves, los animales. Yo soy biólogo marino de profesión, viajo mucho por los canales del sur, y recurro a eso porque es lo que conozco, pero además es también medio inconsciente. A veces afloran porque no todo lo que escribo es marítimo ni de los mares del sur. Hecho, no sé, no cuento de ciencia ficción, novelas que transcurren en otros países, pero como que se va colando esta mirada o esta como germen marítimo. Y por lo demás, como tú bien lo has dicho, lo has dicho, yo nací en Bolivia y los bolivianos estamos obsesionados con el mar, así que no está para nada en desacuerdo con eso. Tiene mucha relación entonces a nivel personal y a nivel literario. Bueno, una de las cualidades que puedo recalcar del libro que me pareció distinta a cualquiera que implique poesía fue el hecho de que este libro está planteado en una estructura de bitácora. ¿Por qué está escrita de esta manera? Mira, igual es una deformación medio de narradora, nosotros los narradores, al menos yo, quizás no todos, pero me arrobo de repente ciertas presunciones que tienen los narradores, pero quizás algunos de los narradores son muy obsesivos con la forma. Yo tengo una mirada que entiendo que toda la literatura es forma, que no importa mayormente lo que vas a contar. no es que no importe, sino que el soporte para la historia que vas a contar es fundamental. O sea, la estructura lo es todo. Alguien te dice oye, me encantó este libro porque me habla de tal cosa, es muy bonito, y yo pienso en forma medio descreída en realidad no es lo que te dice, sino cómo logró decírtelo porque ese mismo hay historia, ese mismo mensaje, aunque la literatura no pretende mandar mensaje, pero esa misma historia mal contada probablemente ni siquiera hubieras avanzado con el libro. Entonces, tenemos una obsesión con la forma y de a poco andar se dio esta mirada que los, había como una bitácora de un capitán, había poemas como bien navegantes, bien marítimos, y de repente dije yo, bueno, aquí hay como una cosa geográfica, que además la toponimia de la geografía del sur es muy sugerente, ¿no es cierto? Está el Golfo de Penas, apenas iniciar el sur hacia, no apenas inicia el sur, el sur empieza cruzando el veeducto del Mayeco como decía nuestro gran amigo Guido Eitel, pero esta geografía sureña tiene esos nombres como Bahía de Esolación, Bahía Inútil porque es tan grande y expuesta que no sirve de nada como Bahía, Puerto del Hambre, qué sé yo, hay un montón de lugares sugerentes que también me dieron cierto sentido y por ahí dije, bueno, esto parece una bitácora, los textos se podrían organizar como alguien sin decirlo, digamos, que está escribiendo una bitácora de viaje, como un metapersonaje y bueno, así lo al medico, para darle una cierta estructura. ¿Podría compartirnos un día de su bitácora? A ver, podríamos ver, ya, tenemos este, Jinetes del Apocalipsis Sur, día 80, final del viaje, por rosas gaviotas despuntan la mañana, salvajes y hostiles igual que luces frías, con el vapor de bosque negro todavía en su rosuello con su ida en la vigilia del pecio, quizás el mar. El perro congelado oís a su oreja presagiando en este lado del cristal un alma güera y su tazón de café soplando pequeñas olas en el aceite de su fachada. Sobre marcas de agua y piedra se arroja el sigilo de las nubes que armoniza un poco el latir de hombros de los zarapitos. El cristal precoz del silencio, esta negación de ausencias que traganta como temblor de libros arrinconados. Es que el ADN que quizás era ARN germinó hace 3.507 millones de años un día martes y se ha ido replicando ininterrumpidamente hasta ahora. En el camino ha creado eucariontes, enzimas y tejidos menguados como el cerebro y la médula. Es un viaje. Todo se trata de un viaje desde el Big Bang hasta el bar de la proteína al otoño. Vamos en una nave con solo pasaje de ida. ¿Admite esto el mantenimiento a los eclipses? ¿La prisa mutilada de las esquinas? ¿La candela herida de cielo de los gitanos? Al final solo queda la lluvia temeraria sobre las velas, el muelle vacío con faroles homicidas en la neblina, el corazón como una bahía inundada de tenóforos, la noche altanera de final desolado, las palabras sublevadas, la página en blanco, y yo aquí, mirando fijo a mi gato que no existe. Ese es uno de los textos. Me gusta la manera que describe las cosas. ¿Cuánto tiempo le tomó completar el libro? Obviamente, como está planteado en el libro, al ser una bitácora de gozas, posee fecha y esto expone 80 días de viaje. Sin embargo, este 80 días me imagino que, no sé, edición, quizá, exponer mejor quizá los días o algo así. claro, no fue escrito a la manera de una bitácora, no es que yo me planteé todos los días voy a escribir un texto que sería bueno, digamos, yo intento escribir todos los días, pero más bien va por el camino narrativo, es decir, avanzo con una página en una novela o 10 páginas o un cuento o el germen de un cuento. el libro como te contaba me surgió porque hace muchos años atrás, casi 15 años, yo recién partía con el tema de publicar, había publicado creo que uno o dos libros, no me acuerdo, de cuento en el cultrún y por ahí dije, no sabía qué poner en la solapa de los libros porque no tenía nada, digamos, no había discutido la literatura, no era periodista, no tenía en ese momento y todavía no tenía ningún taller, nada, entonces de repente vi el, dije, podría ganarme un concurso literario, una cosa así como del sur y dije, ya, el Fernando Santibán, bueno, si uno se quisiera ganar algo alguna vez, al menos tienes que participar, entonces, intenté participar y ese año el Fernando Santibán era de poesía, entonces dije, pucha, ya, en realidad, como te digo, era una imagen muy insulsa, pensar de que un escritor tenía que ganarse algún, bien inseguro, igual, tener por lo menos un par de, un par de premiositos, algo, por ahí, una antología, algo, cosa que yo no tenía y después, bueno, y no mucho tampoco porque también era sospechoso el escritor premiado, esas traumas que tiene uno al partir, después me da en realidad lo mismo, si, claro, si ya teniendo una base, ahí cambia la cosa. Señora, de poesía el concurso y participé con, no tenía poesía escrita y me la rie durante, no sé, pongámosle 80 días a escribir en las noches, 80 noches en realidad, aprovechando un poco el insomnio y fui puliendo algunos textos, pensando cómo podría convertirlos en poemas y de repente lo mandé y me olvidé, tanto que de verdad me olvidé, no recordaba haber enviado el, y bueno, después tuve la grata noticia de que me gané el premio, me gané el primer lugar con el libro Sur, que se llamaba en ese momento y después me dio como una tremenda vergüenza porque dije, bueno, yo apenas escribo cuentos y por lo tanto el premio fue bienvenido porque con la plata pagué algunas cuentas, compré leña para el invierno, pagué las patentes, entonces la plata siempre es bienvenida, pero el, entonces el libro quedó ahí y muchos de mis amigos poetas quedaron mirando con el sejo fruncido a ver de qué se trataba este libro de un narrador que escribía poesía y un poco por eso porque tengo grandes amigos poetas a los cuales respeto mucho, no publiqué el libro y ahí quedó y durante 15 años quedó dormido y por cierto que esos 15 años el libro mutó, le metí más textos, le saqué otro, lo fui corrigiendo, puliendo, cada vez que la poesía venía a visitarme que no es muy seguido hasta que surgió la posibilidad como te contaba de publicarlo con una parte y aquí estamos, o sea, en el fondo fueron como 15 años de escribir el libro pero en el camino estuve haciendo otras cosas también porque de repente la gente piensa que los escritores son una especie de vagos contumaces porque dicen estuve cuatro años escribiendo esta novela entonces ven así la novela y son, no sé, 80 vaginitas y dicen pucha, pero el tipo holgazano uno hace otras cosas también entre ellas sobrevivir con otros trabajos y también por supuesto ir puliendo otros textos y otros trabajos que van saliendo con el tiempo pero eso fue así fue la historia de este libro y es un libro igual que quiero mucho porque me costó hacerlo porque por ahí algunos amigos y amigas me han dicho que de repente como que estoy desdeñando la poesía que poco menos que escribir el libro con la mano izquierda y la verdad que no es así digamos yo te vuelvo a insistir que tengo mucho respeto a la poesía y me cuesta escribir poesía y me es más fácil escribir cuentos y novelas de hecho ya que tomó ya que tomó ese tema considerando su trayectoria literaria como comentó ¿por qué le resulta más complejo o más tardío escribir una novela escribir poesía? pues según exponen una publicación hecha el 26 de junio de este año ya igual hace rato en el medio informativo el heraldo austral nuevo diario nuevo patrimonio expuso que para mí es mucho más difícil escribir una novela pero puedo sentarme todas las mañanas y avanzar con la historia en cambio me cuesta impostar la poesía la poesía llega no sé muy bien de dónde ni cuándo entonces debo ponerme a escribir en ese momento porque si no la magia se va y puede que no vuelva en un buen tiempo vuelvo a la pregunta teniendo tanta narrativa ya escrita en múltiples libros ¿por qué le resulta más difícil escribir la novela a escribir una poesía haciendo que la anterior es su fuerte? se supone ya que además en este caso el libro es su primer libro de poesía o sea claro igual las dimensiones de extensión de entre un poema y un y una narrativa son diferentes me refiero no sé el tiempo que se puede demorar entre medio o cosas pero como decía si en uno ya tiene mayor experiencia ¿por qué se le hace más difícil lo narrativo? eso me llamaba la atención en sus comentarios bueno yo comentar que no siempre estoy de acuerdo con todo lo que digo que lo haya dicho no no la otra vez me pasó lo mismo en una entrevista me leyeron una frase muy bonita así redondita como que igual las entrevistas son un género literario en sí mismo entonces yo pregunté dije yo dije eso no me acordaba bueno en este caso sí me acordaba pero pero tiene tiene su explicación digamos que mira no es desdeñar lo que voy a decir pero pero en cantidad de palabras si juntamos todo lo que tiene un libro de poesía y no alcanza probablemente ni para un tercio ni un décimo de un capítulo de una novela entonces la verdad que la la novela para mí para mí vuelvo a recalcar para mí Yuri Soria Galvarro narrador la novela es el género mayor habrá quien y los hay que cree que el género mayor es la poesía que el género mayor es el cuento depende de cada escritor y su línea de escribir pues ya claro lo claro es así porque no pretendo que nadie más lo crea pero para mí el género mayor es la novela porque cuesta mucho más escribir una novela yo estuve con una primera novela que escribí como 4 o 5 años la reescribí varias veces y eso sí trabajo mucho más sistemático y tanto que llegué a odiar esa novela la odiaba y un día fue muy chistoso esto ya lo he contado pero un día estaba haciendo orden en mi escritorio y la tiré la copia que tenía en papel por cierto que había corregido hace poco también la tenía en el computador pero agarré la novela y la tiré en la basura así con rabia así que no quería verla más y unos minutos después no eran no habían pasado ni 15 minutos me llamaron para avisarme que me había ganado un premio Gabriel Amistral con esa novela que tenía botada en la basura así que bueno fue muy chistoso porque estas cosas nos pasan a los escritores y claro ahí yo me emocioné le dije gracias entonces para mí para mí es muy difícil más difícil hay mayor trabajo escribir una novela sin embargo quizás es porque no tengo tantas aptitudes para escribir poesía probablemente porque quizás si yo creyera otra cosa o en algún momento cambio de opinión a lo mejor escribiría más poesía y consideraría que es más porque no es solo de poner una palabrita junto a la otra porque aquí en Chile es como la fórmula uno de la poesía tenemos tantos buenos poetas históricamente más todos los que hay en ejercicio consagrado más todos los que vienen detrás que en realidad como te digo porque cualquiera puede decir yo soy poeta y se sienta en un bar y escribe en una libretita o en una servilleta un par de poemas y ya dije soy poeta pero en realidad no es tan simple porque para escribir poesía está en tus pared publicar poesía es más difícil por lo tanto no es tan sencillo ni simple no quiero decir eso a mí quizás me cuesta más escribir poesía pero considero que el género mayor es la novela es un tema de igual he vuelto hace poco al cuento mis primeros libros fueron de cuento después algunas par de novelas y ahora tengo como armado un libro que espero salga pronto ¿cómo se llama ese libro? son una puerta agárranos un portazo ya entonces así que eso ahí estamos con esta con este libro y un poco es eso ¿cómo se llama su libro? sí la verdad me considero que voy a seguir escribiendo narrativa en forma activa te contaba tengo un libro de cuentos que está como mamá un armado hay una novela que está también ya en las últimas etapas hicimos un libro narrativo ilustrado con mi buen amigo Marcelo Paredes que él tiene un imaginario que se llama Suralia del sur una especie de sur inventado con peces voladores con casas de tejuelas en las nubes entonces hicimos un bestiario un libro que tuvo muy buena recepción mucha crítica y buena crítica digamos y se va a publicar ahora en México y en Bolivia ediciones de este mismo libro y estamos trabajando también en un segundo bestiario así que cosas por el lado narrativo vienen y no sé si por el lado de la poesía llega algún día a juntar nuevamente suficiente material para otro libro por eso por ahora he declarado que no voy a escribir nunca más un libro de poesía salvo que lo haga que salga de repente ahí dentro de esta misma publicación de la noticia y bueno ya que su fuerte también en la narrativa dejando de lado esa esa relación igual mencionó que la poesía era como un estado de ánimo algo emparentado con la melancolía o la ensoñación también hay humor o juegos de palabras me podría profundizar un poco más esa esa definición quizá como decía no está tan ambientado la poesía o cosas pero me llamó la atención que la que la señalara o la definiera más bien como con esas palabras sí bueno igual es una aproximación personal pero que pasa digamos que te explicaba que yo he intentado alguna alguna vez funciona pero en general no me funciona sentarme en el computador y decir voy a escribir un poema normalmente no pasa mucho quizás quedan unas líneas unas ideas nada que pueda continuar pero sí te decía que con la novela y el cuento sí puedo decir voy a avanzar en un cuento voy a escribir avanzar en la novela y avanzo o creo cosas nuevas entonces pero me pasa con la poesía que así como no la logro escribir de repente un día sin el mayor aviso donde sea que esté a veces estoy frente al computador lo cual es bienvenido pasa muchas horas frente al computador pero otros momentos no sé en la fila del banco hay una imagen una especie de ensoñación que tiene que ver mucho con una especie de tristeza de melancolía en caso igual en este libro hay poemas un poco humorístico yo soy un gran reivindicador del humor en la literatura así con muchos aspectos de la vida y entonces llega la poesía y a veces a veces solo a veces consigo atraparla y convertirla en un verso o sea no tomado menos la imagen que me llevó lo que vi y la desarrollo a veces también por cierto puede que sea un verso no muy bueno que no pasa el sedazo del sensor escritor que es uno mismo que tiene que ser uno mismo pero otras veces la gran mayoría de los textos han salido de ahí digamos de esta como pequeña enseñación o porque cuando estoy muy alegre o cuando estoy así como muy contento porque uno tampoco pasa todos los días bien uno pasa bien y mal y de repente no sé porque estoy muy contento me largo a tomar una cerveza con los amigos me voy a dar una vuelta salgo con la familia hacemos otras cosas pero la poesía tiene esa mirada que llega sola igual he aprendido son manías también de escritor casi siempre ando con una libretita no cualquier libretita tiene que ser una Moleskine marca Moleskine porque es la que usaba Hemingway la que usaba Picasso y otros tantos entonces una libretita marca Moleskine y un lapicito y de repente estás en el dentista y te viene una idea y pum y ahí hay un esquermen de un texto entonces eso me sucede con la poesía que no y que después he aprendido a manejarlo así digamos amén de que como no estoy publicando ni tengo la intención de publicar un libro de poesía cada año quizás fuera distinto si me lo planteara así dejo que la poesía venga y a veces logro atraparla me pasa lo mismo es la verdad que yo también escribo poesía y de repente si viene una idea y como que la anoto en cualquier parte y que hay para el momento quizás después desglosarla un poco más o simplemente dejarla ahí como ya quedó en el momento sí, claro después a veces uno arma un Frankenstein pescas un pedazo del texto se lo pegas a otro y ves que tenían alguna relación que quizás eran el mismo poema y lo haces fluir o le cambias el tono y por cierto la corrección que es la base de toda la literatura uno escribe un texto sea poesía novela cuento y lo que escribes por eso por ejemplo uno podría escribir una novela en un mes o me encierro en un hotel que hay gente que lo hace y desaparezco el mundo y escribo una novela pero probablemente esa novela no es publicable inmediatamente le falta mucho y ahí viene la corrección que al menos un libro así deberías demorarte un año en corregirlo que es una línea de proceso y las grandes novelas que uno ve en la literatura universal de repente empiezas a hilar fino y son demoraron 12 años 5 años 20 años una vida entera escribiéndose entonces los textos tienen que tener eso el reposo la relectura y hay un pequeño truquito siempre que es muy bueno es decir como que uno escribe un texto lo corrige y lo deja lo puede dejar un día una semana un mes un año y cuando lo retomas lo importante es retomarlo y corregir inmediatamente nos sirve por ejemplo leer el texto en la mañana y decir en la tarde lo voy a corregir no, no ya perdiste ese es el lazo tienes que pescar el texto y corregirlo en el momento que vas leyendo y ahí quedó un poquito más apretado pasan otra semana otro mes o otro día y vuelves a apretarlo y así van apretándose los textos y literalizándose no sé convirtiéndose en otra cosa tanto que de repente uno lo mira dice yo escribí esto porque dice y ves lo que estás escribiendo ahora y es otra cosa y claro los textos tienen que corregirse la literatura es corrección me pasa lo mismo muchas veces a veces dejo un texto lo dejo ya un año hartos meses y después lo vuelvo a leer y me pregunto o sea yo escribí esta palabra a qué me refería avisado por qué la escribí es que de eso se trata de olvidarse un poco de lo que uno escribe porque cuando ya has visto un texto tantas veces que ya te lo sabes de memoria incluso ves cosas que no están escritas entonces lo ideal es que el texto tú te olvides de él y cuando lo leas de nuevo lo leas como que no fuera tuyo y ahí lo corrige en ese momento y nuevamente es como una línea de procesos va aplicando corrección olvido corrección olvido corrección olvido y va puliéndose el texto esa es la forma de trabajar todo el mundo trabaja así con la ventaja de que hoy día tenemos la posibilidad de los computadores y revisarlo en pantalla incluso cada tanto imprimir un papel rayarlo y volver a corregirlo antes se escribía a mano entonces incluso después con la máquina escribir sigue siendo un problema el primer escritor que se aprecia de tal que lo lo ha declarado lo declaró digamos en su tiempo y que no sé no he visto a nadie que lo refute en usar una máquina de escribir en literatura fue Mark Twain Mark Twain dijo que era le gustaban los inventos era perseguidor de de inventos de cosas novedosas de tecnología no sé si era ingeniero pero le gustaban esas cosas entonces apareció una máquina de escribir y fue el primero no me acuerdo cuál texto fue de sus clásicos pero fue el primero escritor en usar la máquina de escribir entonces claro ahora tenemos esa ventaja de que corregir entre comillas es más fácil aunque igual la escritura a papel o en a mano o en máquina de escribir tenía su su encanto y tenía su ritmo no podía poner cualquier palabra tenías que demorarte un rato en construir una frase y quizás claro tenía alguna cosa muy positiva dentro de su libro y con la finalidad de llamar la atención me imagino yo hay páginas especiales o días más bien ya que su fondo o el color más bien de las letras toma una vuelta a qué me refiero con esto las páginas son blancas con letras negras bueno no tan blancas en realidad pero me imagino que se entienda y esta página son lo contrario negras con letras blancas a qué a qué se debe esto mira quiero aprovechar de agradecer porque la parte hizo una bonita edición con el libro más allá de que a alguien le puede gustar o no lo que dice pero el libro está muy bien editado ellos ya tienen un sello de estos libros uno ve los libros de aparte y donde sea los reconoce el diseño el diagramador el diseñador que les hace las portadas hace un gran trabajo y tiene un sello muy distintivo pero además a producto probablemente de la amistad que tenemos con Rolando Martínez hizo una edición bonita con unas cartas náuticas un par de páginas negras al inicio y al final y entre medio a él se le ocurrió que había un par de textos que incluso no sabíamos si lo íbamos a dejar o no porque eran distintos no eran tanto como una bitácora como el rec marino como quizás el resto de los textos y estábamos pensando lo sacamos lo ponemos pero si lo sacamos va a quedar muy que no es que estén malos sino que eran como otra mirada pero dijo oye pero ¿sabes qué? le vamos a poner unas páginas negras donde vamos a meter estos textos que son un poco diferentes que quizás eran más al final pero al final funcionó bien meterle un par de páginas negras en mitad del libro y que quizás los textos son un poco diferentes al resto esa era un poco la intención y además que juega con el diseño como al final hay una página negra y al principio también entonces funcionó bien cuando revisé la diagramación encontré que era un aporte que está bienvenido pero fue la editorial que es el editor que se le ocurrió diagramarlo de esa manera usted ha publicado relatos como crónicas de viaje mar interior novelas como por ejemplo el perseguidor de la luz todo esto desde el año 2001 hasta el año 2022 este año como señalé sacó su primer libro de poesía Bahía Tenóforo ¿por qué en este caso en vez de seguir con los narrativos se adentró por el lado de la lírica eso también como dije tantos textos narrativos y ahora yo sigo sigo con el trabajo del narrativo digamos te contaba que tengo una novela un libro de cuentos está el trabajo que hicimos con el vestidario de Suralia donde mi amigo Marcelo que es artista plástico hizo los dibujos y yo hice los textos que son más bien textos narrativos cuentos podrían ser micro cuentos pequeños cuentos y él se dio como te digo el libro de poesía yo lo tenía siempre como que con no mucha intención de publicarlo pero sin embargo cada vez que podía le pegaba su lija y su escofina y le agregaba un texto nuevo y le pegaba su pulida entonces seguramente si tenía la intención de publicarlo o pensaba que tenía que encontrar el editor adecuado así que cuando apareció la opción con la parte me encontré que sí por cierto es un libro que escribí que trabajé durante tantos años que al final encontró su camino editorial entonces he seguido digamos en ese ritmo sigo funcionando haciendo cuentos y novelas y otras cosas también para que la gente no piense que tantos años que uno que está escribiendo y que no hace nada que los escritores son todos unos flojos que los son son unos flojos mentirosos porque cuentan mentiras las escriben y la gente le compra esas mentiras porque son escritores de ficción claro no le dicen mentiras le dicen ficción ¿le fue complejo ir variando con los años en este caso? perdón no te escuché que si le fue complejo ir variando con los años en este caso bajo su diferente narrativa lírica y todo eso los cambios que siguió sí mira uno va madurando que es nuevamente un eufemismo uno va envejeciendo irrevocablemente nos vamos volviendo viejos un poco reclamones hay ciertas cosas de las que yo intento escapar sí por ejemplo esa cosa de viejo decrépito que empiezan a criticar a la juventud a tener comentarios así como en mi tiempo la gente era más respetuosa o no era así tantas cosas que uno ve en las redes sociales yo la verdad que no estoy de acuerdo para nada en eso de andarle endilgando a la gente joven ciertos problemas que están en la mente de uno cuando le dicen por ejemplo los jóvenes no leen es que en general la gente no lee no es un problema de los jóvenes es un problema de todos porque no leen porque tampoco quizás leen incluso más que los adultos porque tampoco tuvieron acceso a librería y libros pero este envejecimiento y también ya para cerrar la idea intento arrancar y espero que llegado el momento cuando uno empieza a ser medio gagá alguien te guarde alguien de tu familia diga ya el hombre se retiró está hablando con una hueá mejor lo guardamos en su casa que jubile y tenga una última vejez pero igual uno va madurando digamos el lado bueno de esta cosa es que el oficio no es más fácil escribir un libro porque una vez uno que escribió una novela y que tú la lees después por casualidad porque en general normalmente uno publica y no lo leo más no quiero saber más del texto pero te das cuenta que es un texto ya fundido logrado pero hace que el nuevo libro no sea más fácil que el anterior sin embargo uno ya conoce los caminos dice por ejemplo si voy a escribir una novela quizás puedo detenerme un buen tiempo al principio para profundizar en los personajes escribir sobre su juventud entender que les gusta por más de que sea un personaje muy incidental y que va a aparecer solo en su época adulta en algún momento pero si yo sé cómo fue su niñez dónde vivió de qué país viene o de qué estrato social o lo que sea eso ayuda entre otras cosas que uno decisiones que tú tomás antes eso ayuda mucho a escribir el libro y por cierto claro uno va escribiendo y sabe qué cosas corregir y entiende esta mecánica de la corrección es decir escribir un texto funciona hay días que a lo mejor no están muy creativos pero puedes volver hacia atrás y empiezas a corregir palabras repetidas ideas igual ideas repetidas porque a veces no son una palabra sino que es como la misma idea con otra palabra que aparece 50 hojas más allá y que a lo mejor el lector no lo va a notar pero uno lo nota no sé una 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 pasada de repente soy obsesivo igual no sé un reloj que aparece en una época que no había relojes una pistola que en algún momento cayó al agua y que por qué aparece en el último capítulo si estaba se ve caído al agua entre otras cosas temáticas pero también de forma toda la literatura sí hay forma es decir los personajes el tono narrativo el tono el tono es una de las cosas que cuesta encontrar en un libro el tono es una especie de mezcla entre el narrador el tiempo en que lo vas a narrar que casi siempre funciona mejor en pasado hay varios tipos de pasado también y la forma en que va a narrar la historia desde qué punto dónde pones la cámara de narración que puede variar además puede ser un narrador pueden haber varios narradores en tiempos diferentes entonces todo eso es forma y todo eso con los años como que uno tiende a abordarlo de mejor manera en términos de que has probado distintas opciones sabes que ciertas cosas quizás te funcionen mejor a ti que a otros que le funcionen otras cosas y también hay una mirada ya más profunda respecto a ciertas cosas de la vida porque finalmente la literatura es eso contar cuentan la vida los temas de la vida entonces por eso sucede que de repente a lo mejor una persona a los 15 años no es capaz de escribir una novela sobre el desgarro sobre el dolor sobre el amor y por cierto también las lecturas cualquiera quiera dedicarse a la literatura necesita tener unos 8 o 10 años de lecturas obsesivas y por lo tanto eso al principio no lo tiene y entre lecturas oficios y publicaciones van conteniendo una madurez que te permite a lo mejor lograr ojalá libros más maduros no más fáciles pero formas más fáciles para uno para abordar los proyectos literarios ya que tocó ese tema de repente ¿cree que las nuevas generaciones muestran interés en la literatura? sí sí hay siempre hay de todo por ejemplo nuevamente abelaran yo he visto escritores famosos por ejemplo que dicen yo supe que iba a ser escritor a los 4 años porque leía Hamlet y descubrí que iba a ser escritor eso es mentira por cierto es un género literario en las entrevistas y por cierto a los 4 años no sabes dónde estás parado vas aprendiendo el camino y eso va puliéndose en una parte entonces es cierto a los 15 años puede interesarte la literatura y hay gente que dice mi persona que se te acerque y te dice mi hijo quiere ser escritor ¿y qué edad tiene su hijo? 12 años o 15 años y uno piensa internamente ¿y qué falló señora que quiere ser escritor? porque eso se dedica a algo más rentable o sea puede ser pero nada garantiza yo creo que la escritura requiere cierta madurez cierta decisión posterior cierto trabajo ciertos estudios que pueden no ser universitarios por cierto que son básicamente lectura entonces por ejemplo Truman Capote que sacó su primera novela que se llama Otras Voces Otros Ámbitos creo que lo sacó a los 21 años o los 20 años que fue una novela fantástica y la crítica literaria norteamericana que dijo que era un milagro que alguien tan joven sacara una novela tan madura y cuando lo entrevistaron él dijo ¿de qué se extrañan si llevo como 8 años encerrado escribiendo y leyendo? entonces esa madurez que no tiene por ejemplo alguien podría escribir una buena novela quizás a los 20 25 años pero requiere esa mirada de 8 o 10 años escribiendo y a lo mejor alguien a los 30 también o alguien a los 50 también y bueno yo creo que cualquiera puede ser escritor pero requiere esa como se llama dedicación al oficio esa locura Silvio Rodríguez que mejor lo ha ejemplificado cuando dice debes amar la arcilla que va en tus manos debes amar su arena hasta la locura y si no no la emprendas que será en vano eso es ya que tocó con el tema ya que tocó ese tema igual ¿cree que las nuevas generaciones muestran interés en la literatura? si, si claro no te contesté la pregunta yo creo que si la si la manifiestan las nuevas generaciones leen y leen quizás otras cosas gente muy joven lee novelas de vampiro sacas de vampiro que está muy bien es una forma es un cierto tipo de hay grandes escritores que escribieron de esos libros o ese tipo de temas y también leen en formato digital yo soy hincha del libro digital y leen no sé en post sobre podcast de literatura o están en en grupos o páginas web yo creo que hay una distribución normal que no que no es privativa ni de las generaciones mayores ni de las nuevas hay una gente que se interesa hay una en leer y otra gente digamos que le gusta escribir o escribe o escribiría y que además quien va a escribir va a escribir por sobre todas las cosas por ejemplo cuando alguien viene y te dice oye yo tengo unos textos quizás me gustaría ver podría seguir no sé qué lo primero que tiene que uno hacer es tratar de desincentivarlo decirle no no escriba dedígate a otra cosa entonces no sirve para nada porque el que esté claramente intencionado y destinado a escribir va a escribir de todas formas es como Kung Fu no sé si se acuerdan aquí se me va a romper el carnet una serie muy antigua de Kung Fu entonces que era una serie de los 80 por ahí que un un occidental que entró a un templo templo chaulín a estudiar Kung Fu entonces cuando era niño llegaron todos los muchos niños a entrar al templo chaulín y salieron los grandes maestros y escogieron así con ojo unos 4 5 6 y se fueron y ya eso lo escogieron y muchos se quedaron ahí esperando a ver qué pasaba y otros se fueron y al final solo quedó el Kung Fu y varios días llovía y no se movía y ahí se quedó hasta que finalmente los mosles salieron y lo fueron a buscar eso se trata de la literatura si tú vas a escribir por sobre todo los temporales lluvias y destinos y negaciones y ninguneos y todo lo que te puedas imaginar vas a seguir escribiendo porque finalmente es algo con uno mismo eso que se publique hacia afuera o que lo lea alguien más es un regalo o algo más pero finalmente la lucha no es contra tus colegas no es contra los lectores ni a favor ni en contra la lucha para escribir es contra uno mismo contra tus fantasmas contra la desidia contra terminar el trabajo imagínate son varios años un libro ya cuando te lo planteas así cuando alguien dice yo voy a escribir una novela y tú tres meses y tú le dices mira te va a demorar unos cuatro años cinco años ya es algo como que te desincentiva las ganas de hacerlo pero bueno si vas a ser escritor y si eres capaz lo vas a hacer igual bueno ya tendremos que estar cerrando el programa la verdad porque nos estamos pasando un poco de tiempo la verdad que tenía más más preguntas que hacerle más historias para contar pero el tiempo pasó rápido yo hablo demasiado lo sé lo sé no sé si me podría decir dónde se puede encontrar su libro mira está en librerías está el dios Google siempre da muchas mejores respuestas que yo y también se vende online yo creo que hay múltiples formas de comprarlo está ponerle Bahía Tenóforo comprar libros Bahía Tenóforo Yuri Soria Galvarro o Yuri qué sé yo entonces Google les va a decir dónde comprarlo pero yo sé que está en librerías y que se puede comprar online le gustaría dar algún saludo comentario al oyente o algo mira la recomendación es leer leer no solo este libro hay muchos autores tenemos grandes autores en el sur grandes autores ya olvidados hablamos de Guido Eitel pero también la más javial Pedro Guillermo Jara de Valdivia son autores que ya han partido por eso los nombro a él a los tres y que tienen un trabajo maravilloso que todavía es posible encontrar y es bueno recordarlos y seguir comprando sus libros así mismo como hay una gran producción literaria en el sur tenemos buenas editoriales en el sur y y eso que la gente lea porque es entretenido y es una gran actividad que además te ayuda como a bajarte un poquito de la vorágine en la que estamos todos metidos hoy día en la inmediatez y y el libro es una buena forma de repente desconectarse un rato apagar las conexiones y y largarse leer una novela un feriado un fin de semana o durante el trabajo cuando parece que estás trabajando y dicen que persona está concentrada en realidad está leyendo un libro probablemente es más útil eso que el trabajo que estás haciendo así que esa es mi recomendación si van a sacar la vuelta en el trabajo bueno denle un espacio a la lectura también bueno ya dicho esto tendremos que dar término a nuestro programa yo soy Itán Clos junto al músico fotógrafo escritor boliviano altas cosas Yuri Zoria Galvarro gracias a todos los que nos escucharon el día de literatura a Yuri por supuesto y hasta la próxima no más bueno muchas gracias me habían comentado algo de de un tema musical si dan tiempo y bueno van a sí por supuesto por supuesto sería bueno escuchar vengo del sur yo que vengo del norte pero ya me he transformado en habitante del sur y ahora digo vengo del sur sería muy grato escuchar vengo del sur de mis buenos amigos la rata bluesera es un gran tema son grandes músicos que están entre Valdivia y Puerto Montt a los cuales les mando un saludo y un abrazo bueno muchas gracias nos despedimos y gracias nos vemos reconociendo que tengo que pedir perdón el cuento es viejo yo soy del viento tú del sol ya se hace hora en que dejemos el dolor haciendo muecas tomando hasta el amanecer otra vez va otra cerveza para la mesa por Raquel pierdes el tiempo no creo que pueda volver y estoy condenado en un blues estoy esperando que tú no pierdas la ruta hacia el club ardiendo de ganas por you sintiendo que tengo las armas yo vengo del sur poden cantar con nosotros mira para 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 ¡Vamos a ver, que se escucha! ¡Sigue monó, sigue monó! ¡Vamos a ver, que se escucha! 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 ¡Vamos a ver!